El apóstol Pablo, un tratano romano, y también piensa que el hombre de Jesucristo, uno de los misioneros más prominentes y que ha tenido el evangelio, tuvo muy de cerca los que eran los torneos y todo lo que tenía que ver con las competencias deportivas. Porque el imperio griego fue conquistado por el imperio romano, y casi todas las olimpíadas y todos los juegos y todas las artes que se hacían en aquel entonces proveían de ese imperio. Él veía cómo en el poliseo romano se efectuaban diversas competencias, y en cada una de esas competencias veía las reglas estrictas con las cuales se desarrollaban cada una. Y Boteo, que era uno de los pastores, a cargo del apóstol Pablo, le pregunta a quien está sucediendo algo totalmente diferente en la iglesia que estamos lidereando, y es que alguna persona no está actuando de la forma correcta. Y Pablo, antes de responderle a Boteo, observa la disciplina deportiva, observa cómo se desarrollan todos esos torneos, y le manda un texto bíblico a Boteo, en cual quiero que cada uno de los participantes de este evento lleve consigo en su memoria, en su mente y corazón. El apóstol Pablo dijo, en la segunda de Boteo 2.5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Que cada uno de ustedes, al finalizar este torneo, se vaya con la satisfacción de que han ganado jugando limpio, haciendo bien las cosas, porque aunque ustedes no lo crean, Dios también está en el deporte, en el deporte sano, que se hace de la manera correcta. Padre, en este momento, encomendamos este evento, encomendamos cada persona que está en este lugar, cada atleta, Señor, que no sea un evento más, sino una catapulta, para que desde aquí sean, y he tomado en cuenta cada uno de estos jugadores, para ligas más superiores aún todavía, y para ganar descontrata. En el nombre de Jesús. Amén.